1, 2, 3, 0 1, 2, 3, 0 Sabes que si me dejas muy triste me quedaré Sabes que si me abandonas perdé Cuando con cualquier otro chico te hubieras de mí Me metas pintas y saltas resuelto con la mano Por eso no me has tirado Que tú estés tomando Que tú estés tomando Fui a Hollywood Y estuve en New York y en Madrid Que tengo a fin El carter que lo hace en tu muñeca Fue lo que te convenció Unos besos y algunas promesas Te esclavizaron a mí Ellos después al llegar la mañana Me dicen que yo ya no estaba Por qué Me decodos y están los Que tú estés tomando No me decodos y están los Que tú estés tomando No me decodos y están los 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 No me decodos y están los